¿Por qué no hablamos de otro representante cochabambino, Palmaflor, que sí ha estado haciendo ruido, ha estado confirmando contrataciones? Eran el presupuesto más chico del anterior torneo, pero parece que en este eso va a cambiar, Erlan. Bastante, bastante por lo que significó para ellos el clasificar a Sudamericana. Pero primera sorpresa, presentaron o se hizo oficial la contratación del chileno Jiménez como nuevo director técnico de Atlético de Palmaflor. Ayudante de campo, entre otros entrenadores de Juan Manuel Pizzi, por ejemplo. Pero sorprendió que horas más tarde retiren esa publicación. Cuando dialogamos con la dirigencia del equipo de Palmaflor nos decían que no era del todo consensuada esa llegada, principalmente por la poca experiencia que tiene el profesor en cuestión para dirigir en primera y peor, aún tratándose de un torneo internacional. Esto hace de que inmediatamente se baje esa publicación, no está plenamente confirmado y en las próximas horas podríamos tener novedades de quien se haría cargo oficialmente del club atlético en Cepal Palmaflor, Ernesto. Hay una información para que las repasemos juntos. Los números a propósito de Manuel Suárez, el hombre que ya lo daban por hecho, incluso habían posteado en sus redes sociales la bienvenida a la estratega, después la información fue bajada de las mismas y eso obviamente abrió la especulación, pero para que conozcamos un poquito quién sería el nuevo técnico del equipo de Cochabamba. Cochabamba estuvo en su última experiencia en Arabia Saudita en la selección en 2018, todo esto como ayudante técnico por supuesto de Pizzi, estuvo en la selección chilena 2016-2017, en el León Fútbol Club del Fútbol Mexicano 2015-2016, estuvo en el Valencia de España 2014, y en Argentina en el club atlético San Lorenzo de Magro entre el 2012 y 2013. Claramente el panorama es alentador porque viene de equipos grandes, viene de dirigir selecciones absolutas o en todo caso de asistir, que ya hemos visto en algunos casos, Erlan, Ernesto, situaciones que se vienen dando así, Sebastián Núñez asistía a Vigueván y ya después se terminó en técnico absoluto, en Bolivia tuvo su primera experiencia Gustavo Domingo Quinteros y ahora con una amplia trayectoria internacional, sin embargo... El tema quizá, Carla, perdón que te corte, es que tiene una amplia trayectoria como asistente, pero tiene 47 años, ¿no? Sí. O sea, 47 años, no ha sido director principal en ningún equipo, quizá, quizá por ahí puedan llegar algunas dudas, porque nunca ha, no sabemos si por voluntad propia o por circunstancias, encarado un proyecto como el primer entrenador. ¿Y hasta cuándo, Erlan, terminarían de decidir la situación del técnico, ya sea para confirmar o cambiar la opción? ¿Cuándo se pondrían de acuerdo los directivos de Palmaflor? Te comento, Ernesto, que a esta hora del día están reunidos los dirigentes todavía, antes de este contacto hicimos una llamada telefónica para ver novedades, porque iban a analizar esto, ver quién va a ser el técnico. De hecho, como te digo, le bajaban el pulgar precisamente por lo que señalabas, la poca experiencia o ninguna experiencia como director titular, el director técnico titular. Hoy tendría que definirse esta situación, al igual que la situación de algunos otros jugadores más, pendientes primero lo del arquero. Les preocupó saber que Johan Gutiérrez estaría siendo confirmado en The Strongest, porque lo consideran como la primera alternativa para Atlético Palmaflor, junto con Gustavo Salvatierra. Se suman jugadores importantes como Edson Pérez, Vladimir Castellón, que también ya confirma su participación en el equipo de Palmaflor, quienes no seguirían en el plantel, por ejemplo, el Maxi Ortiz, quienes no seguirían en el plantel Carla serían ya en definitiva Matías Adelaidas y Jefferson Tavares, quienes concluyeron su contrato y no estarían en los planes para esta gestión, estarían viendo alternativas y sorpresas. Perdón, Erland, su goleador y uno de los goleadores del torneo no estaría renovando con Palmaflor, ¿y el motivo? ¿Otras ofertas o cuál sería? Exactamente, sería el tema económico, Jefferson tiene otras ofertas, Jefferson también tiene el derecho de poder ver una posibilidad económica mejor, que no está dentro la posibilidad de Atlético Palmaflor, Ernesto, por eso inmediatamente el contacto con Vladimir Castellón. La verdad es que nos terminaste sorprendiendo, Erland, con esa noticia, no lo teníamos a Jefferson Tavares saliendo, o a Palmaflor dejándolo salir precisamente al hombre que más goles convirtió en su equipo para la pasada temporada. Sin embargo, volviendo al tema del técnico, en su momento también estuvo a punto de confirmarse la llegada de Álvaro Peña, también se le terminó bajando el pulgar, pero ante la posible no llegada de Suárez, ¿se manejan más nombres? ¿Qué sabes al respecto? Uno de los técnicos que estaba siempre flotando es la de Eduardo Villegas, por ejemplo, de los pocos nacionales que quedan libres, y nos señalan de que habrían otras carpetas de técnicos extranjeros. Lo que quieren, y esto es lo que nos decía la dirigencia, es contar con un técnico que tenga experiencia como director técnico, como asistente, que anticipaban su contratación, tiene experiencia, pero quieren ser protagonistas de Sudamericana. Ahora, un tema pendiente, Ernesto, Carla, si me permiten, es el saber dónde va a jugar Atlético Palmaflor la Sudamericana. No se han hecho mejoras en el estadio de Quilacoyo. Esto ha generado molestia en la dirigencia de Palmaflor. Es poco probable que hagan algo hasta marzo, y que incluso con Mibol avale el estadio de Quilacoyo en esas condiciones. El plan B es Cochabamba, el sudamericano Félix Capriles, y el plan C sigue siendo el Bicentenario de Villa Tunario. Bueno, tendrán que elegir y resolver rápido esa circunstancia, que al final no es un tema menor. Y ahora pasemos... ¡Gracias!